Así es, muchísimas gracias don Ricardo, nosotros aquí estamos, una parte le estamos mostrando que es la represa Misicuni, como ven aquí tenemos una represa semejante grande dentro de nuestro municipio Quillacoyo, porque envidiarse de otros municipios, nosotros en este municipio tenemos un sector productivo netamente que es una zona productiva podríamos decir, tenemos de todo, tenemos producción agrícola, que son las flores, que son las flores, hortalizas, tenemos papa, tenemos productores camélidos, piscicultores y entonces en este municipio tenemos de todo don Ricardo, más que todo en este distrito 9 que se dedica la gente a la producción de la papa, a la producción de piscicultura, se dedica a la producción de camélidos y este lugar es el que mantiene los mercados de Cochabamba con la producción de papa. Esta presa también está en el municipio de Quillacoyo, ¿no? Sí, sí, dentro de nuestro municipio está, como tienen conocimiento ustedes, que esta aguacía está llegando allá a Quillacoyo, al Molle Molle, tenemos una, en el Guale, sí, entonces con eso ya estamos haciendo casi que son tres ramales, ramales de ramal central, ramal oeste, ya están regando, ¿no? Con estas aguas de Misicuní, los productores que se dedican a la producción agrícola. También, ¿no? Camélidos y este sector es, más que todo se dedican, ¿no? A la crianza de camélidos y también como tienen conocimiento ustedes, nosotros cada año hacemos feria de camélidos municipal, departamental y la nacional. Como municipio de Quillacoyo siempre estamos participando en estas ferias, pero somos ganadores, ¿no? En Tampuyi, que es fibra, y entonces en juzgamiento siempre estamos en primer lugar, segundo lugar, el año pasado hemos llegado hasta nacional y este año lo mismo creo que lo vamos a hacer porque nuestros veterinarios que son de área de pecuaria y han salido, ¿no? Con campaña de vacunación, también con juzgamiento ya van a salir a clasificar las llamitas porque ya nos aproxima también la feria de camélidos y entonces esa parte también nosotros tenemos que mostrarlo, ¿no? A la población y no es simplemente de la llama vender la carne, también tenemos fibra que es la lana y también pues la artesanía, exposición de artesanía y también pues derivados de la carne de la llama que son chicharrón de llama, también están los charques, ampaco, fricassé, chorizos de carne de llama tenemos ya también. Y entonces en esta parte del sector que es camélidos también nosotros estamos trabajando, ¿no? Como desarrollo productivo siempre tenemos que estar velando también en mejoramiento de razas, todas esas cosas ya están trabajando nuestros veterinarios que son de área de pecuaria. Si Cuní estamos dentro de nuestro municipio de Quillacuña, como ven tenemos sectores atractivos que podemos que mostrarlo, ¿no? A la población que conozcan mediante estos medios y para que vengan a visitar a estos sectores que tenemos desde el distrito 9, Mís y Cuní, un sector productivo. Tenemos productores de llamas, camélidos, tenemos productores de papa, tenemos productores de piscicultura. Más arriba vamos a estar viendo también las lagunas que tenemos que abarca todo municipio Quillacuño casi, ¿no? Mantiene con el riego que es Bellavista, Marquina, Potrero y entonces a estos sectores están llegando las aguas de estos lugares, ¿no? Lo importante es que se trata de aguas cristalinas. Así es como ya este conocimiento que esta empresa Mís y Cuní que está llegando ya a Distrito 8 que es El Paso, a Mulle Mulle, de ahí está yendo, ¿no? Las aguas de Mís y Cuní a tres ramales que son ramal este, ramal central, ramal oeste y entonces con estas aguas cristalinas ya están regados la producción agrícola para mantener también con la producción agrícola y también pues la seguridad alimentaria. ¿Desde desarrollo productivo también? Sí, nosotros como desarrollo productivo siempre, ¿no? Realizando ferias productivas. Más que todo tal vez es mostrarles, ¿no? El sector donde realizamos las ferias y también pues para la reactivación económica dentro de nuestro municipio de Quillacoyo y mostrarles la producción que tenemos dentro de nuestra jurisdicción que es municipio de Quillacoyo. A través de nuestras ferias también nosotros hacemos llegar los visitantes de otros lugares, de otros departamentos, hasta turistas, ¿no? Nos acompaña y este 28 de mayo tenemos una feria grande aquí en Mís y Cuní Feria de la Papa y la Trucha y entonces aquí nosotros vamos a estar exponiendo, ¿no? Cuántas variedades de papa tenemos, cuántos productores de piscicultura tenemos y entonces y esa parte también nosotros tenemos que mostrarlo, ¿no? Tenemos que trabajar junto con los productores agrícolas, de esa manera nomás vamos a poder incentivar nosotros a todos los productores. Bueno, esto estamos habilitando, la gente viene según a su tiempo, digamos, en días de feriado igual suben y mayormente la atención sábados y domingos está, digamos, de lo que son los platos, ¿no? Lo que son la trucha, el charque, el chichazón, sábados y domingos y de lunes a viernes solo reservas estamos atendiendo, reservas, ¿no? Al WhatsApp número, al 71 14 36 77, ahí hacen su reserva y les espera su reserva directo para servirse nomás ya. ¿Cuál es tu nombre? Jaime Estrada Suárez, les está hablando un Jaime. Viernes solo reservas estamos atendiendo, reservas, ¿no? Al WhatsApp número, al 71 14 36. En los primeros años siempre, como te digo, en quiebra medida, entonces siempre al manejar los alevines también hay que saber, entonces, por ejemplo, al meter nomás del camino, he perdido casi 3.000 bolivianos, 1.500 alevines al agua, digamos, por no saber manejar, digamos, cómo se manejan los alevines, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, son delicados, entonces, en ese caso, en los primeros, sí, pérdida. De ahí, 100% no, pero de ahí ahora es hasta agasar el hilo. Cuando agasas el hilo, ya sabes cómo son las movidas, digamos, ¿no? Ahora aquí, por las alimentas, están los... Aquí, los que vienen aquí son hartos, o sea, desde pequeñitos no se olvidan que se les daba de comer, entonces ellos vienen, vuelven, entonces siempre yo también les traigo, les doy comidita y a eso ellos vienen. Y hay algunos que se han quedado también en la laguna, ¿no? Hay varios. Ahora la gente puede venir a pescar acá, puede venir con la familia, a ver, contando. A pescar igual ya, esto ya se está activando ahora, ya se activa para pescar con la familia, pueden venir, aquí vienen con sus cañas, entonces, según a lo que agasan, nomás se les cobra, ¿no? Si agasan unos 5 o 6, así ya, fijando uno ya lo calcula, pues, ¿no? Entonces, según a eso, con la familia siempre vienen a pescar con los amigos, aquí se pescan, al mismo tiempo se les prepara comida igual. Es un buen lugar, es un lindo lugar. ¿Y cómo se llega al lugar? ¿Cómo podemos venir? Bueno, desde aquí a Coyo, pues, es la calle Santa Cruz que viene hasta Tauacruz. Antes de llegar de Tauacruz hay una entrada que, hay un letrero más abajo, que hay un letrero que dice, está ahora don Jaime, y dice, el Toro Laguna y al Pico Tunari, ahí indica, ¿no? Y a mano izquierda subiendo, entonces, por ahí te entras y ahí está el restaurante, de ahí continúas el camino hasta la Laguna Toro, de ahí al Pico Tunari hacen, digamos, la caminata, ¿no? Los turistas, entonces, unas 3, 4 horas tardan en ir y volver, y de ahí vuelta. ¿Qué días son las movidas, digamos, no? Ahora aquí los alimentos, están los feces. Aquí los que viven.